¿Eres de los que se asustan con fantasmas o eres de los que no te crees nada de nada? Seas como seas, esta lista te va a encantar. Hoy, los fantasmas más famosos de la historia. La Bruja Blanca de Jamaica El fantasma más famoso de todo el Caribe, por lo visto habita en la mansión Rose Hall en Jamaica. Se trata de Annie Palmet. Annie se casó con el propietario de la mansión y mandó matar a cientos de esclavos que trabajaban para su marido. Después, acuchilló a su cónyuge y envenenó a sus dos siguientes maridos. Ahora dicen que vaga por la mansión como penitencia. No me extraña. Abraham Lincoln Los fantasmas de famosos son habituales. Hay quien asegura haber visto el espectro de Elvis o de Marilyn y más recientemente el de Michael Jackson. Pero sin duda, el más importante es el de Abraham Lincoln. Ex-presidentes de los Estados Unidos como Roosevelt o Hoover aseguraban haber visto la famosa figura del sombrero de copa deambulando por la Casa Blanca. Fantasmas de Amityville En este caso, el fantasma es una casa. Seis miembros de la familia de Feo aparecieron asesinados en Amityville en 1974. El hijo mayor confesó que les había matado dominado por el espíritu que habitaba en la casa. Otra familia compró la casa poco después y aseguran que oían las mismas voces, viéndose obligados a dejar la casa sin recoger siquiera sus pertenencias. ¿Te suena la película? El niño trovador Entre las paredes del castillo Balcomy se encierra la leyenda del niño trovador. Hace 400 años, el señor de este castillo escocés castigó a un niño que le molestaba con el sonido de una flauta. Le encerró en una habitación y se olvidó de él hasta que el niño murió de hambre. Ahora los vigilantes del castillo aseguran que el fuerte viento trae el sonido de una flauta o que incluso le han visto las almenas sentado tocando. Rosie Anshem Ram Inn es la pensión más embrujada de Inglaterra y está habitada, entre otros, por el espíritu de una joven acusada de brujería. La leyenda dice que Rosie, que era perseguida por la gente para llevarla a la hoguera, se refugió en una de las habitaciones antes de ser capturada. Los que han pasado por allí dicen que se oyen sus gritos de terror. ¿Te atreverías a pasar una noche en esta pensión? Elena Gunn La torre a Kerguil es un precioso castillo escocés reconvertido en hotel con fantasma incluido. Elena Gunn, una joven secuestrada y encarcelada en una de las habitaciones más altas que acabó saltando al vacío desesperada. Dicen que en las noches claras se puede ver una figura de mujer vestida con un vestido de baile rojo deambulando por los pasillos. ¿Qué? ¿Te reservamos la habitación? La señora Chinnery Desde la invención de la fotografía, los seres humanos no solo podemos ver fantasmas, sino que podemos enmarcar sus imágenes a todo color. Uno de los fantasmas más famosos vistos en una fotografía es el de la señora Chinnery. En 1959, Mabel Chinnery fue a ver la tumba de su madre. Al volver, fotografió a su padre que estaba en el coche y la sorpresa vino en el revelado. Su madre estaba en el asiento trasero. Los expertos no encontraron explicación ni truco en la película. La mujer de Algate Station En la estación de metro Algate pasan cosas raras. En los 80, un hombre cae a la vía y sufre una descarga que está a punto de costarle la vida. Muchos testigos aseguran ver a una mujer fantasmal acariciando la cabeza del trabajador antes de caer. En ese mismo punto, falleció una mujer electrocutada al caer a la vía. Pues a ver si va a ser la misma. La dama marrón En 1936, unos fotógrafos de la revista Country Life fueron al norte de Inglaterra a fotografiar la preciosa casa de Reignham Hall cuando vieron una silueta que bajaba las escaleras. Cuando apretaron nerviosos el botón de su cámara, captaron a la dama marrón. El fantasma se trata de Dorothy Townsend, que fue encerrada por su marido hasta su muerte como venganza por su adulterio. La niña de Wem En 1995, un incendio destrozó una mansión en Wem, Inglaterra, y por suerte no falleció nadie. En ese momento, Tony Rahili sacó la famosa foto en la que aparece una niña que en 1677 ocasionó un incendio que arrasó la población. Todo muy terrorífico, hasta que en 2005 se encontró esta postal de 1900 en la que se ve de dónde sacó aquí el amigo Tony el espectro. Nosotros no te vamos a decir si los fantasmas existen o no, aunque reconocemos que algunas de estas apariciones aún no tienen explicación. Dinos, ¿has tenido tú alguna experiencia paranormal?